Mara también es noticia. Noticias Mara. Toda la información generada en el municipio de Mara de manera ágil, oportuna y veraz. También nosotros nos encontramos en la vía Carrasquero y observamos en estos momentos el camión 350 que transportaba gasolina hacia la población de mercado. En la voz de sus protagonistas. Nos devolvió los derechos, agua potable, escuelas bolivarianas, canaimita, misión barrio adentro, centros de diagnóstico integrado. Se olvidó que ya la Guajira cambió para siempre. Por hoy el compromiso es seguir trabajando con el compromiso de implementar lo que es el plan de la patria, trabajar con el gobierno en el calle, el proyecto de las comunas. Reproductidos por los problemas de la comunidad. No es posible que yo vaya al pueblo y le diga vendame una bolsa de leche. Si tenés mil bolos te la vendo, si no, no. Porque no viene para acá, para Mara. Vengan para Mara para que vean la necesidad que tiene la gente de aquí de Mara. Por aquí no se ve la carne. Cuando le conviene. A otro bocas en este ambulatorio no sirven nada, no hay recursos, todos tenemos que comprarlo. Le hacemos un llamado al gobernador para que se acerque a este ambulatorio y lo acomode, no sé, haga algo, porque aquí no hay recursos, no hay nada. Entonces yo lo que quiero decir es que eso es falso lo que se haya dicho, porque aquí estamos pendientes. Y todo lo que sucede en la rutera también te lo mostramos. Habitantes del municipio de Aguilado no entienden maltrato y violación de sus derechos por parte de funcionarios o militares. Vemos que ahorita en este momento los efectivos de la Guardia Nacional hacen una rigurosa inspección a todas las unidades que circulan por esta zona. Somos el oficiero número uno del municipio Mara. Sigue la noticia en nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y nuestro sitio web.